Sí, la verdad que aparte de conseguir un punto en casa del líder que iba en Vizto y valorar un poco ese objetivo de resultado, como siempre hacemos mucho hincapié en cómo afrontamos los partidos, cómo competimos. Y en ese sentido es para estar muy contento y orgulloso de cómo compitieron los chicos el día de sextao. Y como podemos dar, como se lo dije al final también, como podemos dar ese nivel que demostramos en sextao, pues tenemos que pedirles ese nivel o más todas las semanas. Sabemos las dificultades, sabemos que no es fácil ser regulares y más en un contexto de filial, pero nuestro objetivo tiene que ser ese. Bueno, un partido complicado, como todos. Muchas veces estas respuestas son de Pedro Grullo. Pero es verdad que es un equipo que tal vez le costó coger el ritmo a la competición, a sentarse, porque en verano hubo muchos cambios. Incluso se decía que a lo mejor no podían ni competir, etc. Pero una vez que se han metido en la competición y han ensamblado un poco el equipo, vienen de tres victorias consecutivas. Una de ellas en el campo de arenas, que prácticamente también iba invisto con sextao y ganaron de forma clara y contundente. Por lo tanto, me espero un partido complicado, un rival importante de la categoría con ese objetivo de regresar a primera red. Bueno, yo creo que es un rival que tiene, lógicamente, como casi todos, mucha experiencia en sus jugadores en estas categorías. Incluso tiene algún jugador que el año pasado estaba en categoría superior. Y aparte de eso, creo que es un rival que a lo mejor no tiene un patrón establecido en cuanto a idea de juego, en cuanto a comportamientos. Pero sí que es un rival que se adapta muy bien a todo tipo de partido. Tiene condiciones para jugar directo, porque tiene jugadores muy físicos. Y después tiene jugadores también con ese talento para desbordarte, para circularte el balón, si tu presión no es buena. Por lo tanto, destacaría que es ese tipo de rival, que puede adaptarse a mucho tipo de partido. Sí, nosotros, la verdad que los chicos están con muchas ganas de afrontar el partido y con muchas ganas de poder conseguir esa primera victoria en casa. Y también dedicarles ese triunfo a toda la gente que viene todos los domingos a vernos. Así que esperemos que esta sea la definitiva. Gracias. 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 Gracias.